Pues aquí andamos levantándonos en el rancho Murillo, es del hermano de mi árabe, entonces mi suegra me invitó a comer acá a su casa y a mí me da harta vergüenza, yo le dije ahorita voy hace como tres horas que fue y que me tocó, hoy los gallos, a ver en voltor, vamos a ver los gallos primero, ahí voy suegra, allá en el rancho comíamos gallo, ven, ven para que los veas, ir a voltorio, ir a, échales, échales, corre, arrímate, te da miedo, gente no te vayas, no te haces nada, ahí anda la gallinera, yo creo que quieren de tragar, se me queda, ahí viene el gallo, vámonos en voltorio que no va a picar, ya le arranqué y viene el gallo atrás de nosotros, vente para acá, vente en voltorio, miren nomás que bonita la naturaleza, bella, bella, y acá viene ya la melolenga, ya también ya se levantó, vamos a darle un chorcito porque se va a meter a la verga, ya estaba ya con mi suegra, pero me da bien harta vergüenza, no puedo ni grabar allí, me da bien harta vergüenza, bueno ya me voy a poner a tortear, pues si le voy a ayudar a tortear nomás, no sé si me vaya a grabar porque pues ya ven que me da vergüenza, mira este par de melolengos, ey, que están haciendo con ese gato, eh, en voltorio, ya te quieres ir o aquí te quieres quedar, miren que llegó de trabajar, mira, ahora vi, que crees que fui a almorzar con tu mamá, espérate, y no me animé, no me animé a grabar, me dio este pollito en chile, moli, me dio de todo, pero no me animé, mira, y con tortillitas hechas a masa, te dije que hubieras grabarla, no, me da vergüenza con tu mamá, y se va a subir al columpio, la melolenga ir a la, melolenga quiere todo, también quiere meterse a la alberca, quiere andar allá, quiere ir a ver los gatos, quiere de todo, y miren, grandote aquí, se siente como naturaleza, todo bien bonito, ahora sí ya me animé, ahora sí voy a grabar con mi amor, ahora me tocó a mí tortillar, miren, aquí voy a comenzar, aquí llevo ya las tortillitas, miren, las tortillitas hechas a mano, ándale, 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 que me ando quemando los dedos, traga, traga hasta que esterte, necesito mamá que te digo que trague, ¿qué le digo? ¿qué le digo? ¿qué? voy a llegar bien barricona ya, como voy a llegar bien barricona, ya no va a querer me da vergüenza que tu mamá esté echando las tortillas y yo acá aplastada tragando, me da vergüenza estoy enchilada falta la coca me lo lenga me lo lenga y tu plato de frijoles de lollera ay me lo lenga a mi suegra le queda bien buena esa salsa suegra le queda bien buena la salsita miren mi princesa que bonito como miren ay princesa está bien picado y yo soy buena para comer chile está muy buena la comida de mi suegra, lo que sea de cada quien a mi me gusta cocinar pero esta comida miren tejé el plato así querían la mía el plato me echale a la mía ahí vienen más tortillas para ti no ya no ahí vienen no y ahí hasta mi suegro ese es mi suegro ¿te pareces a él? sí ahora mi amor me va a llevar a comprar más nieve chorros con chile de aquí voy a llegar bien rellenita mientras no se dio otra cosa está bien es que yo no estoy acostumbrada a tanta belleza no tienes que hacer no tienes que hacer jajaja Gracias.